Bueno, buenos días por la mañana, buenos días por decir algo, ¿eh? Porque no había café en casa de mi tío y no me acordé de traer de mi casa Y las que seáis cafeteras me vais a entender perfectamente O sea, el café por la mañana es como sagrado, es que si no, no tengo ni pilas Y ahora luego por la tarde compraremos, ahora tomaremos uno, vamos a bajar al pueblo No os voy a decir el nombre del pueblo más que nada porque es privacidad, ¿no? Igual que tampoco digo dónde vivo, aquí en este pueblo pues tiene la casa mi tío y tampoco os voy a decir qué pueblo es Es un pueblo muy, muy, muy pequeñito y como hay varios por aquí alrededor, es uno de ellos Y ahora vamos al pueblo que tenemos más cercano, que hay un ratito Que es Berín, este sí que os lo voy a decir porque además vamos a ver cositas por ahí que os voy a estar enseñando Y entonces ahí haremos la compra de Mercadona y subiremos la compra a la casa Pues nada, ayer ya habéis visto, bueno, un poco más el viaje y os enseño un poquito por la noche el pueblo Pero ya ves que por la noche tampoco se ve demasiado Y nada, necesito un café, esto es muy espesa Me he tomado, he hecho la foto en Instagram del desayuno y alguna me ha preguntado ¿Qué es Colacao? No, bebida de almendra con cacao puro que es lo que llevaba así para los niños por si a veces le apetece Y eso porque en Colacao yo y el Maridi hace como, yo no sé, más de 10 años que no compramos a lo mejor un Colacao Y además nosotros éramos de Nesquik O sea que hace como mínimo 8 años que no compramos nada de eso Y lo tomábamos además por la noche, así para dormir, ¿verdad? Con leche, como los niños chicos Bueno, pues nada, vamos a ir de caminito Bueno, ahí, perdonad el movimiento de la cámara Pero es que son carreteras de esta, pues de montaña, de baches y historias Y claro, pues hay movimiento Ahora os voy a enseñar un poquito por la ventana el paisaje porque es espectacular, la verdad Yo si pudiera y tuviera un trabajo aquí, de verdad que yo me vendría a vivir aquí, aislada del mundo Porque es que me flipa levantarte por la mañana y respirar este aire tan limpio Rodearte de montañas es, bueno, increíble Para el que le guste me entenderá perfectamente La gente que le guste la ciudad, pues dirá, estás loca Venga, que te enseño un poquito Esto es el castillo de Monterrey Mirad, qué guapo Mirad, qué detalles hay Súper tranquilos Súper tranquilos Abuelo, mira, estoy en el castillo Venga, mira, ya entramos Mirad, qué entrada Me fascinan estas cosas Me dio, vale, si estáis escuchando Mi niña está eufórica Mirad, qué escalones tan preciosos Me diréis que está muy bonito Es que soy así, yo lo vivo todo a tope Y valoro cada cosa Mirad, qué maravilla Mirad, qué es lo vivo todo a tope ¡Gracias! 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 ¡Ah! No se vea exactamente esto. Pero no hay la rama en la venta. Estas bien. Para situarles, no se vea la venta. No se vea la venta. No se vea la venta. Se vea la venta. Ojo. No se vea la venta. No se vea la venta. vamos a ver. Después de abajo, vamos a ver. Eres oído, allí se vea la venta. Desde estos despedidos. Se vea la venta. No se vea la venta. Bueno, estamos ahora en Berín, en el casco antiguo, vamos a dar una vueltecita por aquí. Al final os quería haber enseñado lo que he comido y no lo he grabado, porque estaba tan bueno que le he hecho una foto y os la voy a poner a continuación para que veáis los dos platos, era un menú muy económico de 11 euros, los chicos súper majos, la comida excelente. Os dejaré también la foto del nombre del sitio, por si sois por aquí o venís de turismo o lo que sea, pues que sepáis que ese sitio es súper recomendable. Nos hemos pedido de primero una tapita de pulpo, súper tierna, súper rica. ¿Cómo se llamaba lo lo que hemos pedido? La pluma. La pluma, con patatitas y quimiento del padrón, súper súper rico. Vamos, espectacular. Pues nada, ahora vamos a dar un paseito por aquí, a ver el casco antiguo, si hay alguna cosita os la grabo y deciros que me queda poca batería, así que el día de hoy no sé lo que voy a poder grabar. Voy con mi cámara reflex, que tenía ya muchísimas ganas de cogerla. Y ya sabéis que me gusta la fotografía, así que voy a estar fotografiando también mucho. Y nada, pues aquí os dejo. Puedes hacer una foto. ¿Sabes qué es eso que se mueve? ¡Son patos! ¡Mira los patitos! ¡Qué bonitos! Mucho. Esto es, os diré el nombre del río, ahora no me acuerdo. Y veis aquí hay unas escaleras, porque todo esto es zona de baño, se puede venir aquí la gente a bañar. Es muy, muy chulo. Es un largo, largo paseo por aquí. Y es muy bonito. Vamos a tocar el agua, que yo creo que esta agua tiene que estar bien fresquita. ¿Qué río es? Está megano, no, era o algo así. Es que no lo sé seguro, ahora lo miraré. El agua está muy, muy clarita, pero yo para bañarme creo que no, porque aparte de que tiene que estar bien fría, hay bastante como algas y, bueno, un poco de suciedad humana. En fin. Bueno, hemos ido a un parquecito para que los niños se descubren un poquito y por aquí tenemos unas fuentes. La verdad es que está todo muy cuidadito, muy chulo. Este parque es muy bonito. Vamos a ir para allá. Ya os he enseñado el camino. ¡Hola! Bueno, pues ya estamos montados en el coche, vamos de vuelta. Hemos hecho la compra en el Mercadona, igual os la grabaré. Y así pues la subiré aparte seguramente. No estoy segura, pero igual si me da tiempo lo voy a intentar. Y ahora después iremos a una parte de... bueno, que hay cerca del... bueno, cerca del pueblo, porque del pueblo está casi todo lejos. Y iremos a ver un... una cosilla que os enseñaré. Y ya está. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ya vamos a finiquitar ya mismo. Eh... os enseño un poquito de lo que es el pueblo de Berín, que la verdad pues está bastante chulo. Chiquitito también. Y... y nada, pues eso, que os voy a ir enseñando. Esta es una fuente que mirad, está desde 1958. Bueno, os voy a enseñar una cosa muy curiosa. Estamos aquí arriba de una montañita donde hay una piedra que divide España y Portugal. Primero os voy a enseñar un poquito las vistas y ahora os enseño la curiosidad de la roca, pues que puedes estar con un pie en España y en otro en Portugal. Mirad, qué vistas más maravillosas. Hace aire, o sea, que no sé si me estáis escuchando bien. Y esta es la piedra, que esta parte de aquí sería España y esta parte de aquí sería Portugal. O sea, ahora mismo estoy en tierras portuguesas y aquí estaría en España, en tierras gallegas. Y ya desde aquí arriba me voy a despedir de vosotros de este vlog de hoy, porque ya se me está acabando la batería, así que ya tampoco vamos a hacer nada, ya vamos a ir de vuelta a casa. Así que un besito, nos vemos en el próximo. No olvidéis suscribiros y os dejo también el enlace a Instagram donde voy subiendo cositas cada día. Besotes. Joaquín Joaquín senses Más que Gracias.